Un trascendente en el Salón Simón Bolívar del Gobierno Municipal con la presencia de invitados especiales y de la planta de docentes de la establecimiento. En ese acto se aprovechó para entregar personas de honor, a prestantes personas que han ayudado al colegio y a presentar el lanzamiento del himno a la institución. Entonces, eso fue lo que hicimos esta mañana. En ese lugar, y por esa razón es que el día de hoy para nosotros es un día muy especial. Doctor, hoy 14 años, ¿qué fue algo importante acá para la ciudad de Quevedo al crearse esta escuela municipal donde habitamos? Sí. Don Marco Cortés Villalba era alcalde de Quevedo hace 14 años y un primero de marzo crea la unidad educativa municipal de Ciudad de Quevedo. Desde aquella fecha hasta ahora, el colegio ha dado pasos importantes que hacen que trascienda en el convivir de sectores importantes de la zona norte, sobre todo. Porque el colegio gravita en las parroquias Venus del Río, Nicolás Infante, 24 de mayo. Para ellos estamos instalados en lo que es el sector de Grimsa. Contamos con implementaciones de todo orden para que nuestros estudiantes se sientan bien en cada uno de los días que van a clases. ¿Cuántos estudiantes forman parte de esta institución? Bueno, estamos superando los 750 estudiantes. No recibimos más por peción de infraestructura, pero noto que los padres de familia desean que sus hijos e hijas estudien en el establecimiento. Se han hecho reformas en el colegio, ¿verdad? Desde hace pocos meses, el gobierno municipal liderado por el licenciado John Sánchez Tocantos, alcalde, está realizando un plan de mejoras en la institución. El plan de mejoras está orientado a hacer que el colegio se exponga en excelentes condiciones para retornar a las clases presenciales a partir de mayo del año 2022-2023. Doctor, ¿qué especialidades salen acá los chicos cuando ya se mejoran? El colegio oferta dos bachilleratos técnicos, el uno en informática y el otro en diseño gráfico. No tenemos bachillerato en ciencias, solamente en esas dos carreras. Carreras que son aprovechadas, insisto, fundamentalmente, por los jóvenes procedentes de la zona norte de Quevedo. Una fecha importante dentro de este aniversario, ¿no? Muy importante porque nos permite a nosotros hacer un stop y hacer la evaluación de lo que es el colegio hasta ahora. Por ejemplo, el colegio en este momento cuenta con todos los lineamientos que se requieren para que sea un colegio que funcione con normalidad. Tenemos proyectos de objetivo institucional aprobado, tenemos proyectos pedagógicos aprobados, tenemos códigos de convivencia aprobados, tiene el lema del colegio, tiene hilo del colegio y cuenta con una infraestructura que es envidiable con respecto a otros centros educativos. También le escuchábamos en la intervención, doctor, de que se había recuperado las ciclas. Sí, bueno, en el afán de que todos los que formamos parte de la institución tengamos como elementos de identidad, hemos trabajado mucho para que la razón social del colegio en todo momento sea Unidad Educativa Municipal Ciudad de Quevedo. Y ahí están las siglas, CUENSECU, iluminando vidas. Entonces, todas esas cosas hay que irlas trabajando gradualmente para que se instale en el alma y en el corazón de cada uno de los servidores del colegio, en sus padres de familia y en los estudiantes. Gracias, doctor. ¿Cuál es el aniversario, entonces, doctor? Estamos en el aniversario, aniversario 14. ¿Nombre de encargo, doctor? Víctor Acosta Moreira, rector de la Unidad Educativa Municipal Ciudad de Quevedo. Muy amable, doctor. Víctor Acosta Moreira de la Unidad Educativa Municipal Ciudad de Quevedo.